¿Qué es la partícula libre relativista? ¿Qué es la partícula libre? La partícula libre es muy importante, pero es el caso más aburrido. No hay interacciones y creo que todos en esta pandemia nos hemos dado cuenta que eso nadie lo quiere. Entonces, vamos a interactuar a nuestra partícula, por lo menos con un campo electromagnético. La discusión que vamos a llevar no necesariamente tiene que ser de un campo electromagnético, pero sí viene inspirada allá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar de añadirle a la acción una parte donde mi campo, mi partícula, interactúe con un campo externo. Nosotros ya sabemos cómo es la acción de la partícula libre. La escribimos hace un poco. Y también sabemos cómo interactúa una partícula puntual con un potencial, en el caso en que ella esté en reposo. Entonces, vamos a tomar esta inspiración. Sabemos cómo es la energía potencial electrostática, que simplemente la carga por el potencial electrostático. Y la incluimos en la acción. Y de ahí vamos a tratar de extenderla para verla en cualquier sistema de referencia. En un sistema de referencia donde la partícula no esté en reposo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pensar en este de T como el elemento temporal de un cuadrivector. ¿Cierto? T es precisamente el primer elemento del cuadrivector posición. Entonces, vamos a pensar de esta manera. Y si yo quiero que esto sea invariante, pensando y recordando que la carga eléctrica es un invariante, entonces no hay de otra, sino que este pedazo transforme de manera inversa al primero. Para que todo sea un invariante. Entonces, repito. Aquí tengo tres elementos. El primero, simplemente es invariante. La carga eléctrica es un escalar de Lorentz. Y esta combinación tiene que ser invariante. Esta yo sé cómo transforma como el elemento temporal de un cuadrivector contra variante. O sea, que necesito que este sea la componente cero de un cuadrivector covariante, para que las transformaciones se cancelen. Entonces, tengo esta expresión de acá. ¿De acuerdo? Ya estamos llegando a lo que queremos, en el sentido que entonces estamos evidenciando cómo transforma cada una de las partes. Sin embargo, esto como está aquí, no es covariante, porque no aparece como tal el elemento completo de la transformación. El truco que sigue es darnos cuenta que nos estamos parando en un sistema de referencia que es muy particular. En ese sistema de referencia, las velocidades son cero. Aquí estoy hablando de las velocidades espaciales, físicas. De tal manera que yo pueda añadir este término extra a la acción y no pasa nada en ese sistema de referencia, ¿cierto? O sea, en ese sistema de referencia, este pedazo de la acción no se va a ver. Así que, en ese sistema de referencia, escribir esto así o así, da lo mismo. De tal manera que entonces me doy cuenta que lo que está escrito acá se puede describir simplemente como esto. Y voilà. Tengo una expresión que sí es covariante. Aparecen efectivamente solamente estructuras o entes que tienen una transformación bien clara bajo transformaciones de Lorentz. Un escalar, un cuadrivector. Contravariante y un cuadrivector covariante. De tal manera que toda esa acción es escalar. Entonces, pongamos todo esto en la acción. Si yo sumo las dos, vuelvo y reescribo esto como la acción libre más la acción de interacción que acabé de escudriñar o que estoy proponiendo, obtengo esto. Donde he aprovechado para reescribirla de tal manera que me quede parametrizado con el tau. ¿Cierto? Entonces, divido por tau, multiplico de por tau, de tal manera que me quede como un integral sobre tau, como habíamos hecho con la acción de la partícula libre. Ahora quiero ver que efectivamente este señor hace algo como para ser candidato de la interacción entre la partícula y un campo externo. Entonces, tenemos que ver las ecuaciones de movimiento. No voy a hacer la ecuación de movimiento en la parte libre porque ya lo hicimos, es lo mismo. No va a afectar. ¿Cierto? Entonces, detengámonos a la parte de interacción. En la parte de interacción, entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener que derivar con respecto a X. ¿Y X qué es? Y X, en este caso, es la línea de mundo de la partícula. Si se dan cuenta, en esta parte, la única dependencia en X viene dentro en el argumento del cuadrivector covariante A. O sea, que cuando yo derive con respecto a A, a X, va a haber una regla de la cadena que me va a botar este término. La otra parte de las ecuaciones de Ola y Lagrange va a venir como las derivadas con respecto a las derivadas de las X, que son las líneas de mundo nuevamente, y esas solamente van a aparecer acá. Y ahí utilizo lo que se puede establecer, y es que la derivada de este señor con respecto a este, donde aquí va a aparecer un, voy a suponer que es alfa, alfa, va a ser distinta de cero solamente si es X, alfa. Este X, si ya está aquí, coincide con el que está acá. Por eso aparece este delta. Entonces, simplemente me elimina esta parte, pero entonces me deja un delta por ahí para, de verdad, establecer que solamente es distinta de cero si los dos son iguales. Entonces, donde aparecía alfa, esta suma, se reduce a poner aquí mu, y tengo entonces este señor. Cuando derivo aquí, con respecto a Tau, y nuevamente utilizo la regla de la cadena, viene, deriva este señor y queda esta por fuera. Entonces, ya tengo la parte de la ecuación de Ola y Lagrange para la acción de interacción. Si yo reemplazo todo esto, entonces tengo la ecuación de movimiento de este tipo. Entonces, esta va a ser la ecuación de movimiento que extraigo de esta acción que estoy proponiendo. Ahora, esta forma que tiene aquí me motiva a definir un nuevo campo. Un nuevo campo que va a estar definido a partir de este vector que introduje acá. que no he dicho quién es, ¿cierto? Este vector en general, entonces, se le denomina como tensor geométrico de fuerzas o field strength, como fuerza del campo. Ya vamos a ver qué son. Ahí van a estar los campos electromagnéticos, como vamos a darnos cuenta. El hecho es que, entonces, es un tensor que es antisimétrico respecto a los índices y me permite escribir la ecuación de movimiento que está allá arriba de una manera más compacta. Entonces, ¿qué es lo que hice de ir de acá a acá? Multipliqué por la inmensa de la métrica de Minkowski para que se fuera de aquí y quedara acá. Y, además, si se dan cuenta aquí estaba contrayendo este con este que, entonces, me va a dar una contracción con el primer índice del tensor y aquí los he volteado para que quede contrayendo con el segundo. Por eso aparece este menos acá. ¿Listo? Entonces, hago esa apreciación porque pareciera que hubiera un error del signo. Entonces, lo que utilicé es que este señor es antisimétrico para que aparezca este signo menos y lograr la contracción del primero con el primero y el segundo con el X. Y esa sería la ecuación de movimiento. Pero, entonces, hasta ahora no he dicho si es efectivamente un buen candidato para describir, por ejemplo, la ecuación de movimiento de partícula cargada eléctricamente. Déjenme antes hacer unos comentarios. Fíjense que lo que yo acabé de hacer en ningún momento dije que era la carga eléctrica como tal. Simplemente dije, ah, voy a suponer que la interacción estática o la energía potencial tiene una contribución de esta manera. Y después utilicé que Q era un invariante relativista. Eso es lo único que utilicé. Así que esta discusión es general. Si ustedes tienen una carga que es escalar de Lorentz y tiene un potencial que se puede escribir así, entonces yo tengo que voy a poder escribir una acción de este tipo para obtener una ecuación de movimiento de esta forma. Lo otro que quiero que se den cuenta es que estoy introduciendo la interacción con un nuevo campo. Teníamos la interacción entre la partícula y un campo A y que la intensidad de esa interacción está mediada a través de Q. Q es la que me dice qué tanto la partícula puntual interactúa con este señor. Entonces a ese Q o a la carga si queremos ya de una vez decirle también la podemos pensar como un acople un acople de interacciones. Me dice qué tan intenso es una interacción. Si la carga va a cero la interacción va a cero. Y lo otro que estamos viendo en esta construcción es que si ustedes arrancan con un potencial escalar y tratan de llevar la situación de promover a un contexto relativista entonces encuentran que necesariamente tienen que agruparlo con un vector con un campo vectorial. Entonces estamos viendo cómo necesariamente los campos escalares y los campos vectoriales se van a agrupar en un en un solo gran componente que es el cuadrivector. Aquí entonces ustedes pueden ir y repasar lo que habíamos hecho por ejemplo con subgrupos y nos dábamos cuenta que por ejemplo si yo tenía un vector de SO4 entonces ese vector se podía partir en un escalar de SO3 y un vector de SO3 aquí tengo lo mismo entonces tengo vectores de SO3,1 que se van a partir en vectores de SO3 más escalares de SO3. y de esta manera entonces ya estoy justificando de una forma un poco más precisa lo que había dicho antes del cuadripotencial electrostático ¿cierto? donde en ese momento simplemente lo presenté como un ejemplo pero ahora sí se ve que tengo un cuadrivector que es el cuadripotencial. ahora todo esto sigue siendo como chachara si no veo que efectivamente esto reproduce lo que yo ya sé esto es electricidad y magnetismo electrodinámica yo sé cómo es la interacción entre las partículas cargadas y los campos electromagnéticos ¿cierto? que usualmente uno lo vea de forma no covariante es otra cosa pero eso yo ya lo sé entonces lo que vamos a tratar de ver es que efectivamente lo que tengo aquí me reproduce la interacción o fuerza del ónice para esto entonces voy a primero escribir la fórmula que habíamos encontrado para la fuerza de esta manera donde simplemente he escrito todo en términos del cuadrimomento así solo aparece una derivada en el tiempo propio en tau ahora queremos ver que aparecen los campos electromagnéticos no lo voy a hacer completamente ustedes tienen esa tarea y voy a restringirme solamente a las primeras componentes del tensor f entonces lo que tengo que hacer aquí es reemplazar por ejemplo 0i ya sabemos que es antisimétrico entonces por ejemplo la componente 0, 0, 1, 1 2, 2 y 3, 3 son 0 entonces 0i aquí siempre van a ir corriendo desde 1, 2 y 3 o las componentes espaciales y reemplazando en la definición entonces encuentro esto ahora recordemos que la componente 0 de ese señor es simplemente el potencial escalar entonces aquí estoy reemplazando el perdón aquí hay un i aquí es una derivada con respecto a i aquí estoy reemplazando el potencial escalar derivo con respecto a i y aquí lo que voy a hacer es recordar cómo estábamos definiendo nuestro potencial vectorial teníamos que las componentes arriba cuando era contra variante tenían precisamente las componentes de el vector el vector potencial de tal manera que cuando bajo los índices él baja con un y signo menos ¿listo? entonces cuando bajo los índices tiene precisamente un signo menos acá y lo que vemos aquí es precisamente que esta es la componente yécima del gradiente del potencial y aquí aquí también me faltó rayos la derivada temporal del vector potencial y esto no es nada más ni nada menos sino el campo eléctrico así que vemos que la componente cero y del del tensor f son precisamente las componentes del campo eléctrico que es lo que estoy denotando aquí x y y z como es antisimétrico entonces tengo x y y z con signo menos su misión es encontrar que efectivamente las otras componentes van a estar dadas por los campos magnéticos con estos signos que estoy mostrando aquí si subo los índices para tener un tensor completamente contra variante entonces van a cambiar los signos de estas primeras componentes y estas no van a cambiar precisamente porque él van a entrar dos métricas de Minkowski y cuando entren aquí entonces una va a entrar con la primera componente que es más uno y otra que viene con menos uno de las componentes espaciales y aquí en cambio solamente van a estar involucradas dos componentes espaciales que vienen con menos uno cada una de tal manera que me da menos más ¿listo? entonces ya teniendo esta información veamos que es lo que me da esta señora esta fórmula y para empezar con algo fácil vamos a pensar en que la partícula está en un sistema de referencia donde instantáneamente está en reposo o sea su velocidad es cero y solamente tenemos las componentes su línea de mundo solamente tiene componente temporal y en ese momento coincide con el tiempo propio ¿de acuerdo? así que simplemente poniendo aquí las cosas esta derivada me da de x cero de tau que dijimos que era uno y aquí tengo un cero de cuando yo sumo acá ¿sí? las demás van a ser cero entonces lo que me resta es expandir entonces por ejemplo voy a coger aquí cero cuando cojo cero aquí tengo la energía ¿de acuerdo? y entonces pongo cero acá y el único la única componente de eta que es distinta de cero con cero es precisamente cero cero entonces de todos los términos que van a aparecer aquí cuando empieza a sumar sobre este nu solamente quedan estos pero este habíamos dicho que era cero porque el tensor es simétrico antisimétrico perdón así que esto me está diciendo que la energía se va a conservar ¿listo? en ese sistema de referencia mientras que si yo cojo las componentes espaciales aquí también me está faltando entonces digamos que yo coja la componente j aquí voy a tener un un k perdón aquí tengo un j y aquí tengo un i entonces si reemplazo aquí el j tengo un menos i delta i j porque esas son las componentes del tensor de la métrica de Minkowski espacial ¿cierto? con un menos de tal manera que entonces de aquí voy a tener que simplemente me van a quedar estas componentes del tensor aquí como está con menos con i cero entonces voy a tener estas componentes y cuando las reemplazo simplemente me va a dar j ¿sí? entonces estoy viendo que en ese sistema de referencia donde la partícula está quieta ¿de acuerdo? el cambio aquí incluso puedo poner esta t porque no es tau en ese coincidente el cambio del momento o sea la fuerza es precisamente Q por E que es simplemente la fuerza que precisamente experimenta una partícula en reposo ¿sí? no ve campos magnéticos entonces estamos viendo que va bien esa fórmula que estoy encontrando ahí está reproduciendo lo que yo sé al menos para partículas en reposo ¿qué pasa? ¿qué pasa ahora en el caso en que la partícula esté moviéndose? vamos a hacerlo más general entonces voy a hacerlo para la componente 1 del tensor del cuadrimomento entonces nuevamente lo que perdón entonces lo que tengo que hacer es aquí reemplazar 1 ¿cierto? mu mu reemplazo 1 y aquí entonces siguen habiendo estas sumas ahora como el eta solamente tiene eta 1 es distinto aquí lo único que va a ser distinto de 0 es 1 1 entonces de una vez lo puedo reemplazar y yo sé que ese es un menos 1 ¿de acuerdo? aquí lo voy a reemplazar y tengo un menos y de aquí ya esta suma solamente sobrevió el 1 y ahora tengo que desarrollar eso esa suma entonces los primeros términos son 1 0 entonces 0 y el 1 0 es precisamente menos x de tal manera que esté menos con este me queda x ahora el 1 2 recordemos que el 1 1 no está 1 2 entonces voy aquí miro es bz ¿ok? y aquí tengo x2 que es y y así al final tengo menos by por x3 que dx3 que es dz entonces ya tengo una expresión que está muy bonita pero entonces yo quiero que quede en términos del tiempo que yo mido en el laboratorio que no es el mismo tiempo propio de la partícula entonces voy a hacer esta regla de la cadena donde aquí me queda un dt de tal que en algún momento habíamos encontrado que era como un gamma pero no me va a interesar porque va a ser común en ambos lados y lo puedo eliminar así que este me va a quedar un dt aquí un t también esto se va a ir simplemente a ir y aquí me quedan de y de t que son precisamente las componentes de la velocidad así que tengo que esta expresión se puede escribir de esta manera que no es nada más ni nada menos sino la componente x de la fuerza del orden así que estamos encontrando que mi amigo va bien chéverísimo entonces tenemos una expresión que efectivamente me pone de manera covariante la fuerza del orden pero hay más porque aquí solamente nos restringimos a la componente espacial uno la dos y la tres son equivalentes así que no las hago pero también está la componente cero como acá entonces volvamos a hacer si yo reemplazo a la componente cero entonces me da la energía y acá por este lado entonces me da eta cero mu y aquí la única que va a sobrevivir es cero cero ¿cierto? entonces la reemplazo que es uno y aquí me queda la sumatoria de cero y y aquí la suma de y y que me van a dar simplemente e x e y y es z y es un producto punto entre estos dos ¿cierto? puedo hacer el mismo truco que hicimos acá donde reemplazo derivadas con respecto al tiempo propio en términos de las derivadas con respecto al tiempo para tener ahora algo más físico y encuentro que aquí me queda lo puedo expresar en términos de una velocidad veces q que es simplemente una velocidad de corriente ¿cierto? entonces estamos viendo que el cambio de la energía está dado por el producto punto entre e y j que es el efecto yul o sea esta expresión covariante nos trae dos informaciones simultáneas la fuerza de Lorenz que me dice cómo es la dinámica de las partículas cargadas y el efecto yul que me dice cómo las partículas pierden energía al interactuar con un medio bien entonces chéverísimo porque ahí entonces estuvimos descubriendo que efectivamente la relatividad implica que los campos electromagnéticos son electromagnéticos no los puedo separar son entes de un mismo señor el tensor f que los potenciales son cuadripotenciales que tienen un elemento que es escalar y una parte que es el potencial vectorial en uno solo vimos que había una situación donde esto era bastante general ¿cierto? mi discusión no se restringía a que tenía que hacer la interacción electromagnética la próxima vez lo que vamos a ver es cómo existe todo un procedimiento general que se conoce como el principio de calibre o gauge para describir este tipo de situaciones y vamos a ver si nos podemos aventurar para utilizar esto y hacer lo mismo con gravedad ¿cierto? en gravedad también nosotros teníamos algo que me decía ah tengo un potencial el potencial de Newton ¿será que yo puedo extenderlo y hacer un procedimiento igual? vamos a tratar de ser arriesgados y hacerlo así que espero les haya gustado nos seguimos viendo hasta luego vamos a ver